¿Qué quiero decir con protagonistas en acción? Para mí protagonista tiene que ver con una manera y una actitud ante la vida, de cómo me paro ante la vida. Involucra la creencia de que vivir es responder. Ante cada situación de la vida, lejos de preguntarme por qué a mí, me respondo por qué no a mí. Y en función de eso, ante cada situación y desafío, es una pregunta de ¿qué vas a estar haciendo conmigo? Conlleva abandonar la idea de que si hubiera tenido tal cosa, tal otra, hubiera sido esto o aquello. Y tiene que ver con ¿qué hago con esto que tengo? ¿Qué hago con esto que me pasó? Tiene que ver con poder pararme ante la vida y decir sí a pesar de, y no por qué. Con lo cual, ser protagonista tiene que ver con lograr reconocer que tenemos siempre la capacidad de elegir y que en esa respuesta se juega nuestra capacidad de lograr las cosas que queremos y de ser felices. Por otro lado, también tiene que ver con esto de que hay muchas cosas que nos condicionan. Ahora tengo la creencia y la convicción de que ninguna nos determina. Entonces ser protagonista implica eso. Implica poder reconocer que nos condiciona y saber que no hay ninguna cosa que nos esté determinando. Ahora, ¿por qué en acción? Porque decimos que en coaching no somos, sino que estamos siendo. Y nos estamos haciendo a partir de cada acción y elección. Entonces, una vez que nos asumimos protagonistas, responsables de nuestra vida, empezamos a actuar y a tomar decisiones en función de aquello que queremos y a partir de donde estamos. Entonces, en cada decisión estamos poniendo en juego aquello que queremos. En cuanto a la estructura del libro, podemos decir que está estructurado en grandes ejes. Por un lado, autoconocimiento, que tiene que ver con la parte de propiciar un mayor grado de conocimiento de nosotros mismos. Y estoy convencido que cuando logramos conocernos mejor, podemos orientar mejor nuestras energías y también tomar mejores decisiones. Podemos acotar los tiempos de aprendizaje. Cuando nos conocemos mejor, no tenemos que probar cada cosa que hacemos para identificar si nos gusta o no nos gusta, sino que podemos elegir directamente. Podemos evitar equivocarnos de cada situación hasta encontrar el camino correcto. Y en su lugar podemos usar el pasado como trampolín hacia ese futuro que deseamos. Solo cuando estamos trabajando en aquello que nos apasiona y que está alineado con nuestros talentos y capacidades, cuando podemos dar lo mejor de nosotros. Y el trabajo vocacional también se reconoce y se descubre a partir de auto-observarnos y poder ver dónde fluimos, dónde marcamos una diferencia positiva, dónde las cosas que hacemos las hacemos de una manera que o bien es más rápida o bien la desarrollamos con más simpleza que otros. Y es una forma de darnos cuenta que ahí hay un talento, una habilidad para poder desarrollar y potenciar. Y sobre todo cuando estamos alineados vocacionalmente y hacemos aquello que somos, podemos contribuir socialmente. Entonces me parece fundamental que cada uno pueda pensarse dónde puedo generar mi mayor contribución. Ahí seguramente está la vocación. Y después la decisión de hacer de esa vocación un trabajo. Hay un concepto que tomó Stephen Covey, un escritor americano, que fue hace unos años que ha sido para mí una figura muy importante, un mentor. Dice que podemos convertirnos en figuras de transición. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros puede romper o terminar con patrones heredados disfuncionales. Y puede hacer algo diferente y mejorar una tendencia que se viene heredando en la familia. Entonces el liderazgo personal tiene que ver con esto de decir vengo desde donde vengo, tengo lo que tengo y puedo hacerlo mejor. Y puedo transmitir cosas positivas y trascender realidades a partir de mi existencia. Y dejar como legado a los que vienen un camino superador al que yo recibí. El liderazgo personal tiene que ver con el lograr ser íntegros y ser coherentes. Sócrates hablaba de ser de una sola pieza entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago y cómo me siento. Cuando logramos liderarnos podemos trabajar en ser personas auténticas y de una sola pieza. Y finalmente el último eje temático del libro, actitud positiva. Que tiene que ver con ser agradecido, poder resignificar todo lo que nos pasa y encontrar el aprendizaje o lo positivo o modificante para nosotros. Es cuidar los detalles, es estar atento a lo bueno que nos pasa y es poder mirar el futuro con esperanza y optimismo. El libro está desarrollado en formato de reflexiones. Dentro de cada eje temático hay diferentes reflexiones que nos invitan después a reflexionar a través de preguntas, incidentes, donde lo que se busca principalmente es que cada uno cuando tome el libro pueda remitirse a su propia historia y pueda volver hacia sí y escribir su propio libro. Es un viaje de introspección, de autoconocimiento que te invita a eso, a conocerte mejor para después poder actuar en forma protagónica en tu día a día.